Del libro del profeta Daniel En aquel tiempo, Azarías oró al Señor diciendo Señor Dios nuestro, no nos abandones nunca Por el honor de tu nombre no rompas tu alianza No apartes de nosotros tu misericordia Por Abraham tu amigo, por Isaac tu siervo, por Jacob tu santo A quienes prometiste multiplicar su descendencia Como las estrellas del cielo y las arenas de la playa Por ahora Señor nos vemos empequeñecidos frente a los demás pueblos Y estamos humillados por toda la tierra a causa de nuestros pecados Ahora no tenemos príncipe, ni jefe, ni profeta Ni holocausto, ni sacrificio, ni ofrenda, ni incienso Ni lugar donde ofrecerte las primicias Y alcanzar misericordia Por eso acepta Nuestro corazón adolorido y nuestro espíritu humillado Como un sacrificio de carneros y toros Como un millar de corderos cebados Que ese sea hoy nuestro sacrificio Y que sea perfecto en tu presencia Porque los que en ti confían No quedan defraudados Ahora te seguiremos de todo corazón Te respetaremos Y queremos encontrarte No nos dejes defraudados Trátanos según tu clemencia Y tu abundante misericordia Sálvanos con tus prodigios Y da gloria a tu nombre Palabra de Dios Te alabamos Señor Sálvanos Señor Tú que eres misericordioso Descúbrenos Señor tus caminos Guíanos con la verdad de tu doctrina Tú que eres nuestro Dios y Salvador Y tenemos en ti nuestra esperanza Sálvanos Señor Tú que eres misericordioso Acuérdate Señor Que son eternos tu amor y tu ternura Según ese amor y esa ternura Acuérdate de nosotros Sálvanos Señor Tú que eres misericordioso Porque el Señor es recto y bondadoso Indica a los pecadores el sendero Guía por la senda recta a los humildes Y descubre a los pobres sus caminos Sálvanos Señor Sálvanos Señor Tú que eres misericordioso Lectura del Santo Evangelio según San Mateo Gloria a ti Señor En aquel tiempo Pedro se acercó a Jesús Y le preguntó Si mi hermano me ofende ¿Cuántas veces tengo que perdonarlo? ¿Hasta siete veces? Jesús le contestó No solo hasta siete veces Sino hasta setenta veces siete Entonces Jesús le dijo El reino de los cielos Es semejante a un rey Que quiso ajustar cuentas Con sus servidores El primero que le presentaron Le debía muchos millones Como no tenía que pagar El Señor mandó que lo vendieran A él A su mujer A sus hijos Y todas sus posesiones Para saldar la deuda El servidor Arrojándose a sus pies Le decía Ten paciencia conmigo Y te lo pagaré todo El rey tuvo lástima De que aquel servidor Lo soltó Y hasta le perdonó la deuda Pero apenas había salido Aquel servidor Se encontró con uno Que de sus compañeros Que le debía poco dinero Entonces lo agarró por el cuello Y casi lo estrangulaba Mientras le decía Págame lo que me debes El compañero se le arrodilló Y le rogaba Ten paciencia conmigo Y te lo pagaré todo Pero el otro No quiso escucharlo Sino que fue Y lo metió en la cárcel Hasta que le pagara la deuda Al ver lo ocurrido Sus compañeros Se llenaron de indignación Y fueron a contarle Al rey lo sucedido Entonces el señor Lo llamó Y le dijo Siervo malvado Te perdoné Todas aquella deuda Porque me lo suplicaste No debías tú también Haber tenido compasión De tu compañero Como yo tuve compasión De ti Y el señor Y el señor encolerizado Lo entregó a los verdugos Para que no los soltaran Hasta que pagara Lo que debía Pues lo mismo hará Mi padre celestial Con ustedes Si cada cual No perdona de corazón A su hermano Palabra Palabra Del señor Gloria A ti Señor Jesús Invoquemos la presencia Del Espíritu Santo Sobre nuestra vida Para que sea Él Quien nos Acompañe Ven Espíritu Santo Llena Nuestros corazones De tu luz De tu sabiduría Para interpretar Tu palabra No como palabra humana Sino como palabra De Dios Que es en realidad Y que ejerza Su acción En nosotros Los creyentes Amén Sean bienvenidos Queridos hermanitos A la escucha De la palabra De Dios Les habla El padre Marcos Galvis Hoy Martes 6 de Marzo Compartimos La palabra De Dios Que corresponde A este día La primera lectura Está tomada Del libro Del profeta Daniel Capítulo 3 Versículo 25 Al 43 Donde Vemos con claridad Que el pueblo De Israel Ya no tiene Que ofrecerle A Dios No tiene sacrificio No tiene holocausto No tiene nada Y dice Señor No tenemos nada Ni oveja Ni huella Nada Nadita Pero tenemos un corazón Y un corazón Contricto Te presentamos Y un corazón Contricto Tú no lo desprecias Que bonita enseñanza Nos da El profeta En este día En muchas ocasiones Nosotros No tenemos nada Que ofrecerle a Dios En muchas ocasiones No sabemos Que ofrecerle a Dios La mejor ofrenda Que tú le puedes dar A Dios En este día Es tu corazón Pero no un corazón Orgulloso Altanero No Un corazón Contricto Y humillado Es decir El pueblo de Israel Estaba en las manos De los enemigos Estaba sumergido Ya casi En la esclavitud En el sometimiento Y le dijeron A Dios Señor Ayúdanos Pero no tenemos Nada a cambio Pero te entregamos Nuestro corazón Es la mejor ofrenda Que le hizo El pueblo de Israel A Dios Y le presentaron El corazón Y por supuesto Dios le ayudó Que en este día No pensemos Comprar a Dios Hay personas Que piensan Comprar a Dios Hay personas Que piensan Que con lo material Compran a Dios Que piensan Que porque tienen dinero Pueden hacer algo Una obra de caridad Pueden comprar a Dios Dios No se deja comprar Por nadie La mejor ofrenda Que tú le puedes Presentar a Dios Es tu corazón ¿Cómo presentar La ofrenda Del corazón a Dios? El Evangelio Lo aclara El Evangelio Lo aclara Dice El Santo Evangelio Según San Mateo Capítulo 18 Versículo 21 Al 35 En aquel tiempo Pedro se acercó A Jesús Y le preguntó Si mi hermano Me ofende ¿Cuántas veces Tengo que perdonarlo? Hasta siete veces Jesús le contestó No solo siete veces Sino hasta setenta veces Siete La mejor forma De que tú le presentes Un corazón Contrito a Dios Es Presentándole un corazón Estamos en Venezuela Está lloviendo Por si acaso Escucha Algún ruido Pues está lloviendo Y estamos grabando Entonces Se escucha el ruido De la lluvia La mejor ofrenda La mejor ofrenda Que le podemos presentar Es nuestro corazón Hoy Pedro Le hace la pregunta A Jesús Mire Señor Si mi hermano Me ofende ¿Cuántas veces Tengo que soportarlo? ¿Cuántas veces Tengo que aguantarlo? ¿Cuántas veces Tengo que perdonarlo? ¿Siete veces? Esa es la mente Del ser humano Esa es la mentalidad Nuestra El perdón Nuestro Es limitado Como Pedro Se lo presentaba A Jesús Nosotros Los seres humanos Nos acostumbramos A perdonar Va una Van dos Van tres Y a la tercera Reventamos Hasta siete veces Significa Que nosotros Somos limitados Jesús le dijo No No solamente Siete veces Sino hasta Setenta veces Siete Que significa Siempre Y coloca Jesús Un ejemplo De un hombre Que tenía Un rey Que tenía súbdito Y uno le debía Muchos millones Y lo llamó Venga para acá Usted me debe Muchos millones Págame No tengo como pagarle Y se va a la cárcel El servidor Se le arrojó A los pies Le suplicaba Le rogaba Hasta que el rey Dijo Está bien Queda libre Y no solamente Lo dejó libre Le perdonó la deuda Ese es Dios Dios es La persona Que nos da Todo a nosotros Y es capaz De perdonarlo Sin importar Nada Cuando nos acercamos A él Con un corazón Contrito Con un corazón Humillado Dios no perdona Estamos en tiempo De cuaresma De preparación Para pasión Muerte Y resurrección El misterio El misterio Más grande Que ha tenido La humanidad Que ha sido Que Cristo Nos rescatara En la cruz De nuestros pecados Estamos preparándonos Y hoy Jesús nos muestra La figura De Dios Padre Que perdona Cualquier pecado Que perdona Cualquier deuda Siempre y cuando Hay un corazón Contrito Y un corazón Humillado Ante él Pero Para limpiar El corazón Para limpiar Nuestra alma Acuérdese Lo que dijo Jesús Por allá En Juan 20 21 23 Dicho esto Sopló sobre ellos Y le dijo Reciban El Espíritu Santo A quienes Ustedes Le perdonen Los pecados Le quedan Perdonados Y a quienes Se los retengan Le quedan Sin perdonar La confesión Es el medio Por el cual El Señor Limpia Nuestro corazón Y purifica Nuestra alma De pecados Te pregunto Cristiano Que me sigue Que me oye ¿Cuándo fue La última vez Que tú Te confesaste? Hace tres días Un mes Dos meses Un año Dos años Cinco años Veinte Nunca te has confesado Quiere limpiar tu corazón Oferta Acércate al trono De la misericordia Que es Dios Que ha dejado Su ministro Para dar la misericordia Gratuitamente Para la confesión Acércate a la confesión En este día Acércate Si no te puedes acercar Hoy Busca en esta cuaresma Un momento Pero que sea Para limpiar tu corazón Para purificarte Y yo te aseguro Te garantizo Que podrás Confesarte Con libertad Que podrás Limpiar tu alma Padre Pero es que yo iba A confesarme Y no me puedo confesar Porque no me he casado Bueno Cásese Y después confiesa La solución La solución es simple Cásese Contraiga matrimonio Es que yo vivo En concubinato Mi esposo No me quiere casar Déjelo Mi esposa No me quiere casar Déjela Si usted quiere Realmente acercarse A Dios Déjelo Padre Padre No lo quiero dejar Entonces tampoco Te quieres confesar Padre No se quiere casar Entonces tampoco Te quieres confesar Luego Presenta la otra parte Cómo es el ser humano Estamos leyendo el evangelio De san mateo Capítulo 18 Versículo 21 Cómo es el ser humano Dice la palabra Que cuando salió este hombre De la presencia del rey Se fue Donde un compatriota suyo Que le debía Pocos millones Y cuando se presentó Hasta ese compatriota Sucedió Que Le dijo Págame lo que me debes Tú me debes Lo agarró por el cuello Casi lo estrangulaba Y el hombre Se arrojó También el amigo Por favor perdóname Al que habían perdonado Le dijo no Y lo mandó a la cárcel Y dice la palabra Cuando el rey Se enteró de esto Lo agarró Y lo mandó a meter Al calabozo A él y a toda su familia Hasta que le pagara la deuda Enseñanza Nosotros debemos Aprender a perdonar A las personas Para que Dios Tenga misericordia Con nosotros Aquí en Venezuela Se dice Nos gusta la papa pelada Significa Nos gusta que Dios Nos perdone Pero no nos gusta Perdonar Cuanto odio Nosotros Avergamos En nuestro corazón Por una palabra Que nos hayan dicho Que no nos gustó Por un insulto Que nos dijeron Que no nos gustó Por un malentendido Por una pelea Por una discusión Porque me robaron Porque me trataron mal Porque me humillaron Por eso guardamos odio En el corazón Por eso guardamos odio Y somos capaces De estrangular Es decir De asfixiar a las personas Con indiferencia Con malas palabras Con gritos Con insultos Porque usted Porque usted me la hizo Usted me la paga Ese no es Dios Y eso no es ser cristiano Ser cristiano Significa Poder nosotros Cambiar las actitudes Humanas Por actitudes Cristianas Por actitudes Que son de Dios Ser cristiano Significa Aprender a perdonar A esa persona Que te hizo daño A esa persona Que te insultó A esa persona Que te maltrató A esa persona Que te quitó algo A esa persona Que te quitó el marido Que te quitó la esposa A esa persona Que te golpeó Que te maltrató A ese padre Que en algún momento No fue bueno contigo Eso significa Aprender a perdonar Ser como los niños Se discute Se pelea Se les pasó Y siguen jugando A eso nos invita La palabra de Dios En este día Aprender a perdonar Para que Dios Tenga misericordia Y concluye el Evangelio Jesús concluye diciendo Escuchen Y el Señor Encolarizado Lo entregó A los verdugos Para que los soltaran Pues lo mismo Hará mi Padre Celestial Con ustedes Y cada cual No perdona De corazón A su hermano El perdón En esta cuaresma Es necesario Si eres padre Ya perdonaste A tus hijos Si eres hijo Ya perdonaste A tu padre O estás esperando Que se muera Alguno de los dos Para ir a llorar Y decir Yo te perdono Cuidado Si eres una persona Y te fallaron Ya perdonaste Que en este día Nuestra ofrenda Sea un corazón Contrito Un corazón humillado Pero sobre todo Un corazón humilde Que sepa perdonar Que sepa pasar Las diferencias Que sepa Superar los problemas Que sea indiferente Ante cualquier insulto Ante cualquier amenaza Tranquilo Las palabras No rompen huesos Que en este día La palabra de Dios Nos ayude A reflexionar Y termino diciéndoles Que normalmente Cuando uno se enoja Se enoja Con los seres queridos Y les hace daño Uno no le hace daño A las personas de afuera Los enojos más grandes Que tiene en la familia Son Con papá Con mamá Con los tíos Con las tías Con los abuelos Lo que en este día Aprendamos a perdonar De corazón Vamos a enviar Unos saludos Desde aquí A las personas Quienes nos dejan Su comentario Desde aquí De Venezuela Saludamos a todos Ustedes Quienes nos siguen A través de las redes Sociales A través del Facebook A través de Instagram A través de Youtube Los saludamos Aquí Sus comentarios Saludamos En este día A Elías Beltrán Dice Muchas gracias Padre Marcos Me gustaría Me gusta Como explica El Evangelio Me ayuda A crecer En la fe Saludo Desde California Del Norte Estados Unidos Bendiciones Para usted Un saludo Para usted Beltrán Bendiciones Para ti Para tu familia Y me alegra Mucho Que la palabra De Dios Le esté sirviendo Lo hacemos Con mucho cariño Un saludo Para Yadira Monroy Dios lo bendiga Padre Marcos Y gracias Por hacernos Llegar La palabra De Dios Todos los días Saludos Desde Nueva York Saludos A Benjamín A un saludo Yadira Monroy Benjamín Es mi hermano Para quien no saben Benjamín Es la persona Que Que nos ayuda El Padre Luis Toro Y a mí El Padre Luis Dice que Benjamín Es el panadero Este El que realiza El pan Nosotros Hacemos Hacemos Las reflexiones Benjamín Es mi hermano El que Las agarra Este Las edita Las monta La web Es la persona Que tiene más trabajo Un saludo Para usted Y agradecido También con Benjamín Yo sé Que va a oír El video Un abrazo Hermano Gracias Por el servicio Que usted presta A la iglesia Y por la ayuda Que nos da Alejandra Albino Dios Lo bendiga Siempre Padre Marcos Gracias por la explicación Gracias por guiar Al rebaño Del Señor Y no permitir Que nos Perdamos Saludos Desde Nueva Jersey Estados Unidos Un abrazo Para usted Alejandra Albino Un saludo Desde aquí De Venezuela Gracias por sus palabras Por aquí Nos describe Catarina Pérez Dios lo bendiga Padre Marcos Los saludamos Desde San Martín Chile Chile verde Y me gusta Su predicación Gracias por compartir La palabra de Dios Con todos nosotros Un abrazo Catalina Desde aquí Desde Venezuela Nos escribe Luis Álvarez Un saludo Desde Concepción Batres Usulután El Salvador Bendiciones Un saludo Para allá Para la gente Del Salvador Quienes nos siguen Quienes A través de las redes Sociales Nos escuchan Un abrazo Para todos ustedes Queridos hermanos Angela Crespo Escribe Saludos Padres 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 Desde Long Island Nueva York Yo casi no pronuncio Bien el español Me disculpan Es una gran bendición Escucharlo Todos los días Dios lo bendiga Para que siga evangelizando Con nuestro Señor Jesucristo Como nuestro Señor Jesucristo Lo manda Un abrazo Para ustedes Ángela Crespo Saludamos también A Henry Orellana Saludos Padres Desde Orlando Florida Dios Lo siga bendiciendo Padre Un gusto Poder escuchar La liturgia diaria Un abrazo Para usted Henry Orellana También saludamos A Lázaro Escobar Buenos días Padres Saludos Desde Boston Un abrazo Para usted Mi hermano Saludos Desde Venezuela Desde aquí Desde Varinas Desde Varinas Para el mundo entero Un saludo Para Ramiro Alcaciega Un saludo Padre Marco Desde Ecuador Aquí Una linda reflexión Todos los días Lo escucho Dios lo bendiga Un saludo Para la gente Del Ecuador Quienes nos siguen Padre Galvis Escribe Esther Ramírez Gracias por compartir El evangelio de hoy Y me gusta Escucharlo todos los días Le pido a Dios Todos los días Por ustedes Saludos Padres Desde Los Ángeles California Hasta Venezuela Un saludo De aquí De Venezuela Para el mundo entero Un saludo Para Esther Que vive En California Francisca Arellana Nos escribe Bendiciones Padre Y gracias Por el evangelio De todos los días Lo escucho Todos los días Un saludo Desde Paraguay Un saludo Para la gente De Paraguay Un abrazo Queridos hermanos Paraguayos Nieves Martínez Torredosa Escribe Gracias Padre Marco Por esta explicación De la palabra Que Dios Lo bendiga Saludos Desde Lorca España Un saludo Para los amigos Que están en España Desde aquí De aquí De Venezuela Quiero enviar un saludo A la señora Alba De que vive aquí Y estaba por allá En España Alba A Carlos A su familia Quienes También escuchan El evangelio diario Alba Está en Canarias Quiero enviar un saludo A la señora Alba Y al señor Carlos Un saludo Para Anita Vaques Padre Que Dios Lo bendiga Y lo proteja Siempre Lo felicito Por su evangelización De ella Aprendo muchísimo Atentamente Anita Vaques Nonar Del Cantón Durán Ecuador Un saludo Para los hermanitos De Ecuador Un saludo Para José Luis Vázquez Gloria a ti Señor Jesús Padre Marcos Galví Desde Guatemala Un saludo Para los hermanos De Guatemala Bendiciones Dios les bendiga Les acompaña Un saludo Para Valentín Olvera Que tal Padre Marcos Saludos Desde Garland Texas Y mi familia Gracias Por todo Lo que hace Para dar a conocer A Dios Por medio Del evangelio Que Dios Lo bendiga Y un saludo Final Para Cecilia Sánchez Ochoa Muchas gracias Padre Marcos Por todo Dios lo siga Llenando De sabiduría Dios lo bendiga Saludos Desde México Un abrazo Para los hermanos De México Quienes nos siguen A través de las redes sociales Bueno Que la palabra de Dios En este día Habite en nuestros corazones Que el Señor Le bendiga En el nombre del Padre Del Hijo Del Espíritu Santo Amén Hola sé que te gusta Oír la palabra de Dios Por eso Te invito a suscribirte En nuestro canal De YouTube Padre Marcos Galvis No se le olvide Darle a la campanita Donde vas a recibir Videos Enseñanza De temas De la palabra de Dios También vas a recibir El evangelio del día Luego Puede darle me gusta A nuestra página En Facebook Padre Marcos Galvis Y también nos puedes Seguir en Twitter Padre Marcos Galvis Estos enlaces Los encontrarás En la descripción Del video Padre Marcos Galvis